¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Good morning, mister. Good morning. How are you? Mister, vamos a pintar hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Escrenarse! ¿Me encanta pintar? ¿Qué es lo que está? ¿Vamos a terminar de pintar el dibujito que empezamos la vez pasada? ¿Ok? Me encanta pintar a mí, mister. ¡Qué bueno! ¿Cómo estamos? Por la cámara negra. Mister, por la cámara negra. Ya, ya lo voy a decir cuándo, ¿sí? Solo estoy, solo estoy quitando el dibujo de la clase anterior. ¿Ok? Solo estoy quitando el dibujo de la clase anterior para ponerlo de ustedes. Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a terminar, vamos a terminar el dibujo de la clase anterior. Voy a silenciar. Vamos a terminar el dibujo de la clase anterior, ¿ok? El que empezamos a pintar la semana pasada. ¿Ok? Ese vamos a hacer. Ok, bien. Ahora sí. Ok, ya ahorita les voy a indicar para que puedan buscar su cámara negra. La van a buscar dentro de un momento. Yo se los voy a indicar. Listo, busquen la cámara negra. Hola, Mr. Lester. Hola, Cecia, ¿cómo están? Mister. Bien, ya encontré la cámara negra. Ok, muy bien. Ya encontré la cámara negra. Muy bien, niños, quiero que escuchemos un momento, ¿sí? Le quiero decir algo a Cecia, ¿verdad? Porque Cecia no estuvo en las últimas clases por motivos personales, ¿verdad? Ella no se encontraba aquí y estaba en otro lugar. Y la excusaron y avisaron con tiempo, ¿verdad? Entonces, Cecia, quiero que me escuchen, mi amor. Sus compañeros el día de ayer presentaron un trabajo, ¿verdad? El cual, usted lo va a hacer. Yo le voy a explicar. Dígale a papá que me llame en la tarde para explicarle cómo es, ¿ok? ¿Ok? Bien. Iniciamos, por favor, buscamos todos nuestra cámara negra. ¿Todos tenemos la cámara negra? ¡Mister! ¡Mister! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mister! ¡Mister! ¡Vamos a ver! Ok, muy bien, muy bien. Y Liana, ¿tiene la palabra? ¿Listo? ¿Vamos a art o a social? A art. Fijemos el video. Ahorita es art. Sí, en el horario es art. ¿Ok? Art. Bien. Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Estamos listos todos? ¡Sí! ¡Sí! Ok. ¡Sí, Mister! ¡Sí, Mister! ¡Sí, Mister! ¡Sí, Mister! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Con pasteles grasos. Deja ahí, que entonces hay que después que te van a ir con Mister. Con pasteles grasos. ¡Mister! ¡Mister! ¡Yo la pongo los! ¡Este es el dibujo! ¡Este es el dibujo! ¡Exacto! ¡Mister! No lo escuché porque lo comentó en internet. Ok, mi amor. Ok, ok, ok. Repito. 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 ¿Sí? Vamos a continuar con el dibujo de la clase anterior, ¿ok? Con pasteles grasos. Escuché que Cecia me dijo, no le escuché porque el micrófono se pegó, la computadora se pegó, el internet falló, algo así. ¿Verdad? Cecia, dígale a papá que me llame hoy en la tarde para explicarle qué es lo que va a hacer, ok, del trabajo que presentaron sus compañeros el día de ayer, ¿ok? Mister. ¿Está bien, Mister? Bien, mi amor. Ahora, hijos. Gracias. De nada, amorcito. Ahora, hijos, vamos a buscar en nuestros colores. En esta técnica, les quiero explicar algo. Es de todas las técnicas que yo les enseño a los niños en la escuela. En esta es la única técnica que yo les permito utilizar negro. Esa es la única que yo les permito que utilicen negro. ¿Por qué razón no permitimos que con témpera, que con colores, que con acuarela se utilice el negro? Claro, porque se manchan los colores. Porque se manchan los colores. Pero aquí, como los colores son distintos, ¿verdad? Puede pasar, pero no tiene la misma gravedad que en las otras técnicas, ¿ok? Entonces, por favor, iniciemos usando el color negro. Elisa y Areli, diga. Mister, ¿qué color estás usando? Negro, mi amor. Mister, parece morado. Pero sí es negrito. Miren, es negrito. Hasta me acerqué a verlo, si era morado, pero es negrito. Mister, no tengo la falsa elección y el poder. No tengo ese dibujo, mister. Mister. Hola, hija. Yo no tengo ese dibujo. Este dibujo, ustedes lo prestaron. Voy a silenciar, voy a silenciar, porque si no, no me van a escuchar. Este dibujo, hijos, ustedes lo empezaron la semana pasada en la clase del día jueves. Ese día lo empezaron. Si Steven no lo tiene, quiere decir que Steven no estaba en la clase de arte del jueves. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer yo para que los niños que no estuvieron puedan avanzar? Voy a buscar el video de YouTube. Lo voy a pegar en el chat de la clase, aquí en Zoom. Y los niños que no trabajaron en la clase anterior, van a ver el video para que puedan avanzar. Ahí está ahorita. Miren el mensaje que escribí ahí. Lo pegan, lo abren y comienzan a pintar. ¿Ok? Ahora sí. El micrófono hay que tenerlo apagado para que no escuchemos dos voces. Fabriana, diga hija. ¿Me puede decir lo que están haciendo, por favor? Amorcito, estamos continuando el dibujo de la clase pasada. El de la clase del jueves de la semana pasada. ¿Ok? 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 Ok, vamos a ver. Voy a darle la palabra a quienes me tienen su mano levantada, ¿sí? Uno por uno. ¿Ok? Lían, Santos, diga. Ok, bajemos la mano entonces, Lían, ¿sí? ¿Ok? 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 Fabriana, ya le dimos la palabra. Valeria. Mister, no tengo color negro. En unos pasteles grasos, amorcito, no tiene. No. Ópale. Eso sí es extraño que no haya unos pasteles grasos. Dígale a su hermana, a Violet, que dice el mister, que le preste el lápiz 4B y hágalo con el lápiz 4B. Dígale a su hermana, ¿sí? No, amigo, ¿está ahí? ¿Ok? ¿Dana? Dígale. Dígale, hija. Están con las crayolas. Con los pasteles, con los pasteles grasos. ¿Ok? Con los pasteles grasos. Neemías. Godoy. Mister, era toda, era toda esta orilla. Sí, Neemías, todo lo que quedó en blanco aquí. Bueno, yo lo pinté todo. Bien, no hay problema, muy bien. Ok, no hay problema, muy bien. Ahora, si ya, quiero que presten atención a lo que les voy a decir. Ok, vamos a pasar un poquito arriba del color azul. Ok, para que no se nos manche, debemos de mantenernos ahí así, sin que nuestra mano toque los colores. Porque si no, se nos va a manchar. Ese es el secreto aquí. Que nuestras manos no toquen los colores. ¿Ok? Brittany y Daniela. Mister, usted pinta muy bien. Ok, Brittany. Nos, creo que quien me aparece como Juárez, ha de ser Arlet. No sé. O Daniel, alguien de ahí. ¿Sí? Es Arlet, una consulta. ¿Nos salimos de su clase para hacerlo desde el inicio del otro dibujo o que siempre quede abierta su clase? Que siempre quede abierta. Ok, gracias, Mister. Bien. Sí, porque Daniel y Arlet tienen el mismo problema, que no pudieron entrar el jueves pasado. Está bien, que se queden ahí. Ok, y que el micrófono permanezca apagado para que no haga interferencia las dos voces. ¿Verdad? La de la clase anterior y la de hoy. Luis. Vamos con Luisito. Aquí, miren. Dibujamos un arbolito por arriba. Diga, Luis. Enciéndame su micrófono, hijo. No, nada, Mister. Solo quería preguntar si salíamos de la clase para ver el video. Ah, ok. Muchas gracias. Bien. Dominique Alberto. Miren, aquí vamos a dibujar un arbolito para arriba, ok. Diga, hijo. Diga, hijo. Ya tenemos que hacer en el dibujo y medio. Ahorita, 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 no se preocupe ahí. Hágalo que yo les voy a explicarlo, ¿sí? Después lo de acá. Ok. Después lo de acá. Ahorita véngase conmigo aquí. Elizabeth. Rodríguez. Diga, hija. Yo me entré. Ok, mi amor. Ahí en el grupo, aquí en la clase, acabo de pegar el video de la clase anterior, el enlace. Entre ahí y lo mira, ok. Para que lo pueda hacer. Mister. ¿Sí? ¿Me puedo salir? No, mi amor. No, no se me salga. No, no, búsquenlo. Búsquenlo ahí el video. No le salga. En el chat, ahí en el chat de Zoom. No, no se me salga, ¿no? Bajamos la mano de Luisito, bajamos la mano a Dominique, ya le había dado la palabra. ¿Vamos, Astrid? ¿Vamos, Astrid? Yo ahorita acabé de entrar. Astrid, mire, estamos pintando con color negro, mi amor, ¿ok? Sí, gracias. Bien. ¿Miguel? Mi hermano está viendo una cosa chistosa. Con cuidado, ¿sí? De que no vayan a pegar sus dedos acá. Porque, ¿qué pasa si mi dedo le hace aquí así? Voy a manchar acá, ¿ok? Entonces, cuidado, que mi dedo no pegue. Miren cómo tengo mi mano yo aquí. Así mi mano permanece en el aire. Miren, así pintamos. Con la mano en el aire. Parece que cuando la tengo aquí, parece que estuviera pegada en el papel, pero no. ¿Qué pasa si mi mano permanece en el aire? Y hacemos aquí a los lados, ¿sí? Y hacemos aquí a los lados, ¿sí? Vuelvo aquí. Dana, dígame, hija. Mister. Dígame, hijita. ¿Puedo hacer la cámara para que se mire todo? Ahí está todo, mire. Gracias. De nada. Dominic. ¿Puedo ir al baño, mister? Vaya, hijo, rapidito. ¿Mías? Mira, que se me quebró el pase graso, el negro. No hay problema, hijo. Úselo así, ¿ok? No hay problema. Si se quebró, no hay problema. Solo tenga cuidado que su mano no toque el dibujo. Bueno. ¿Lian Valle? Bien, mister. Muy bien, Lian. Muy bien, Lian. Vamos muy bien. Bastante, bastante bien. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer con color que estamos usando ahorita? ¿Ok? Miren, vamos a hacer aquí una línea acá. Para allá. ¿Ok? Va a pasar todo, todo, todo. Miren ahí. Pasa todo, todo. Y comenzamos a llenar este espacio blanco que está aquí. ¿Qué será ese espacio blanco? ¿Qué creen ustedes que será? Cuéntenme. Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que es ese espacio blanco? Nueve. Montaña. Montaña. Una playa, mister. Exacto, montaña. Montaña. Sí. Y esta línea la vamos a hacer desde aquí hasta acá. ¿Ok? De aquí hasta acá. Megan, diga, Megan. Mister, yo me ensuncie las manos. Megan, ¿sus manos las puede limpiar con un trapito, mi amor? Oye. O las lava, ¿ok? Ok, mister. Miren, con cuidadito, sin que la mano pegue. Mi mano, miren, nunca, nunca toca el papel, mi mano. Miren, está en el aire. Está en el aire, miren, nunca toca el papel. ¿Sí? Y todo eso lo vamos a... Después del amarillo y del negro va. Ah, sí, mister. Sí. Es correcto, hijo. Primero rojo arriba y después amarillo. Así es. Así es. ¿Lian quiere decir algo, Lian? ¿Santos? ¿González? No, mister. Ok. No, mami. Mister. Hola, hijo. Era así. Era así. Es correcto. ¿Qué color? Amarillo. Hasta aquí. Pinta. No, no, no. Y usted. Diga, hija. Creo que es muy bien la montaña. Ay, qué bonito. Sí. Píntelo, píntelo todo, María. Todo acá. Todo lo que está bien. Bien pintadito. Bien relleno. Ok. Ok. Para ejemplo, la montaña. Está aquí. Bien, mister. Ok. Todo, todo. Todo, todo, hija. Poco a poco le está bajando. Dice, ya sí que eso puede. ¿Viste? Sí. La montaña la hice muy grande. Espere, espere, espere. Yo le voy a ayudar a él. ¿Viste, Liliana? No. La montaña la hice muy grande. Enséñala. ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me quiere? Mamá. Mamá, ¿vení? ¿Voy a poner micrófonos? Liliana, enséñalo, hija. Hábleme. Yo he acasado el dibujo. Oh. Mira, mister. Mire. ¿No duele la mano de tanto tenerla en el aire, mister? No, mi amor. No duele. Mister, ¿cómo lo estoy haciendo? Azael, lo está haciendo muy bien. Mister, mire. Muy bien, Liliana. Que quede bien pintadito. Miren, que quede bien cubierto. Que no se mire nada blanco. Nada, nada blanco. Mister, mire. Muy bien, Giselle. Mister, así. Mister, mire. Mister, mire. Mister, mire. ¿Mister, tú lo conoces? Sí, mister. Miren, mire. Muy bien, Neemías. Muy bien, Lissi. Muy bien, Neemías. Muy bien, Lissi. Ambos los vi. Muy bien. Sí, mister. También vi el de Lissi. Miren, mister, mi hijo. Muy bien, Elizabeth. Mister. Mister, perdón por estar tarde. Mister, mister. ¿Qué le pasó, Lissi? Muy bien. Lissi, creo que era. Muy bien. Look, miss. Muy bien, Elisa y Arely. Mira, mister. Muy bien, Kimberly. Elisa Fuentes, look. Ah, Elizabeth Fuentes. Qué bonito. Muy bien. Mister, look. Muy bien, Elizabeth Rodríguez. Mister, mire. Mister, mire. Mister. Muy bien, Brittany. Yessre, diga, hijo. Muy bien, hijo. Mister, mire. Mister. Mister, mire. Mire, mire. Ok. Voy a silenciar. Voy a silenciar, sí. Voy a silenciarlos un momento. Ok. Escuchemos. Yessre viene entrando. Escuchemos. Le pregunté a Yessre. ¿Qué le pasó? Dígame, hijo. Yessre. Yessre, tengo problemas. Hay problemas de internet. Ok, Yessre. La clase, recuerde que está siendo grabada, hijo. Y después, yo la subo a YouTube y se la puedo ayudar. Ok. Le puedo ayudar. Ok, hijo. Está lista. Ok. Bien, por ahí vi a varios que me lo estaban mostrando. Vamos muy bien todos. Todos los que me los enseñaron y los vi, vamos muy bien. Ahorita veo el de Valeria, que lo está haciendo con un lápiz 4B. Y mire, muy bien, ¿verdad, Valeria? El 4B. Excelente. Veo Brittany. Y muy bien, Brittany, Daniela. Vi a Elizabeth Fuentes, vi a Elizabeth Rodríguez. Y muy bien, vi a Lizy, muy bien. Veo el de Ani, va muy bien. Vi el de Giselle, muy bien. El de Giselle, Neemías, también me lo enseñó. Va muy bien, Neemías Godoy. Lian Valle y Lian González, me lo enseñaron los dos. Astri también, y van muy bien todos. Ronnie también va muy bien, Ronnie. Astri y Sofía, muy bien. Azael, Neemías Azael, va muy bien. Jonathan, muy bien, muy, muy bien. En general, todos los que veo, vamos muy bien. Muy bonitos todos. ¿Ok? Atención. Mucha atención. En este espacio blanco que nosotros dejamos aquí, quiero que miren cómo vamos a hacer. Aquí, miren, primero, una línea aquí así, y luego bajamos aquí. ¿Ok? Una línea aquí así, y bajamos. ¿Y usted, puedo ir al baño? Puede ir, corazón. Puede ir. ¿Cuándo? 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 Con color negro, mi amor. Cuando el pastel graso se nos termine de aquí, con un palito, miren, hacemos lo siguiente. ¿Ok? Mister, yo me pasé de la línea. Lo empujamos, miren. ¿Ok? Para que salga. Mister, yo me pasé de la línea. Mire. Mire. Veo el de celeste, y muy bonito el de celeste también. Muy bonito. ¿Quién me hablaba? Yannick. Yannick. ¿Dónde está Yannick? Aquí. Bien, Yannick. Pintemos, llenemos todo lo blanquito que falta ahí, Yannick. ¿Sí? Pero vamos bien. Miren, aquí un poquito. Siempre negro, Mister. Mister. ¿Usted, a dónde vas a pintar negro? Aquí, mi amor. Ahorita, donde mira que yo estoy poniendo negro, ahí. Ok. Miren, lo que vamos a hacer. Si, si nos, el pastel nos quedó con puntita, como, como lápiz, entonces, miren, hacemos lo siguiente. Miren, líneas así para arriba. Chiquitas, miren. Líneas chiquitas. Sí. ¿Qué parece que fueron esas líneas? Es este. Correcto. Es este. Muy bien, exacto. Ahora aquí, vamos a hacer otro árbol para arriba. Permítame, vamos a ver. Dana, 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 permítame, mi amor. Ahorita, ahora sí, dígame. Lo puedo acercar un poco. Ahí es lo más que lo puedo acercar, amorcito, para que lo vean todo. Miren, ahora vamos con otro arbolito aquí para arriba. Subimos y volvemos abajo y vamos para arriba otra vez. Mister, yo solo hice un pequeñito árbol. Ok, grítame. Y miren, ahora, para lado, una línea. De esta línea para arriba, otra que así. Ok, muy bien, ahí veo la que mandaron de Steven. Muy bien. Mister, así era. Ok, bien, miren. Miren, otra aquí para arriba. Así, bien, muy bien. Mister, así. Es correcto, Dominic. Miren, así. Ok. Y volvemos aquí. Otra línea para arriba. Mister, así. Muy bien, Megan. Sí. Y venimos aquí, miren, ahora para acá. Mister, estaba bien o mal. Bien, hijo. Aquí, mi hijo. Sí. Mister. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, atención. Sí, mi amor. Atención. Muchachos. Voy a silenciarlo para que todos escuchen ahorita lo que vamos a hacer. Ok. En esta parte de aquí. Aquí, miren, exactamente aquí, aquí. Vamos a tomar un lápiz y vamos a dibujar un barquito. Ok. Tomamos un lápiz y dibujamos un barquito. ¿Por qué no hacerlo solo con el pastel? Para evitar que se vayan a equivocar. Ok. Miren, dibujamos una línea aquí. La voy a marcar. En el caso de Valeria, ¿verdad? Lo va a ir rellenando de una vez. Ok. Miren, bajo aquí, con una línea un poquito inclinada. Y después acá. Sin que mi mano toque el dibujo. Recuerden que mi mano no toca el dibujo. Ok. Listo, ahí. Y después otra línea acá. Y luego, miren, subimos. Aquí hacemos un dibujo de un triangulito inclinado. De este lado inclinado. Así. Y acá vamos a hacer una curvita. Ok. ¿Qué vamos a pintar de negro aquí? Vamos a pintar aquí, aquí. Esto de aquí se va a ver azul. Ok. Esto de ahí se va a ver azul. ¿Tienen el dibujo del barquito? Mister, yo me pasé la línea. Yo no dejé nada azul. Mister. Mister. Yo no dejé nada azul. Mi hija. Mi hija. Yo por eso le dije, use lápiz. ¿Sí? Por eso le dije, ahorita usé un lápiz. ¿Ok? Bien. Ahora miren, vamos a pintarlo aquí. Miren. Muy bien. Con mucho cuidadito, miren. Vamos a pintarlo aquí. Pinta así. Una línea acá, miren. Vamos a pintar, miren. Ahora entienden por qué no pintamos aquí, de un solo todo. Porque teníamos que dejar espacio, miren. Mister, vamos a pintar el barco de negro. ¿No? Sí, Brittany. Todo, Mister. Sí, todo el barquito. Recuerden lo que les dije, un pequeño espacio ahí. ¿Ok? Mister, pero me quedó bien. Sí, hijo. Miren, una línea aquí con curva. Miren. Y hacemos el triangulito después. No, Mister, no. Mister, miren. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mister. Sí. Mister. Mister. Miren. Muy bien. Muy bien. Y ahí tenemos el barquito, miren. Y ahí tenemos el barquito. Mister. Voy bien. Sí, vamos bien. ¿Cómo no voy? Mister. Miren. Sí, vamos bien, vamos bien. Mister, yo pinté todo. Mister. Hijo, ya lo había escuchado que me dijo que pintó todo, hijo, ¿sí? Van bien, ¿ok? Van muy bien. Atención. Quiero saber si todos terminaron de pintar la montaña, los árboles y el barquito. Mister. No, Mister. No, Mister. Muy bien, María José. Sí, Mister. No, Mister. Mister, miren. El barquito y el circuito. Mister. Muy bien, muy bien, María José. Por ahí lo vi. Sí. Mister, miren. No, Mister. No, Mister. Toditos, ¿ok? Muéstrennos. Veo el de Astrid Sofía. Está muy bien. Veo el de Kimberly. Muy bien. El de Asaela Ines. Muy bien. ¿Dónde está Malakai? Veo el de Yannick. Muy bien, Yannick. Veo el de Ronnie. El de Marlon y Mira. El de Jonathan. Muy bien. Arleth Isabel. Vamos muy bien, Arleth. Arleth lo viene empezando, pero va muy bien, Arleth. El de Isabel. Monserrat Rodríguez. Va muy bien, hija. ¿Ok? Va muy bien. Cecia. Muy bien, Cecia. Muy bien. Dominic. Bien, Dominic. Astrid. Bien, Astrid. Malakai. Eso es Malakai. Muy bien. Malakai. Falta aquí terminar un poquito, ¿sí? Ok. Pero vamos muy bien, Malakai. Vamos bien, Neemías Ael. Ya lo habíamos dicho. Vamos bien, Brittany. Hesman. Levántemelo más, Hesman. A ver. Ok, Hesman. Mire, la montañita, Hesman. Hay que hacerla un poquito más grande para arriba. Ok. Muy bien, Valeria. Muy bien. Muy bien, Lian Valle. Muy bien, Lian Santos. Muy bien, Elizabeth Noemi. Muy bien, Ani. Muy bien, Axel. Muy bien, Celeste. Dana. Muy bien. Bien, Valeria. Muy bien, Valeria. Megan. Bien, bien. Ok. Esos son los que veo que me están enseñando, ¿verdad? Bien, Valeria. Muy bien. Ok. Continuamos. Continuamos. Nos queda poquito tiempo, pero quiero que miren lo que vamos a hacer. Cuando terminemos aquí, ok, con pastel graso de color azul clarito, ok, solamente vamos a hacer así, miren. Líneas, miren. Cuidado que no se mezcle con el negro, ok, que por aquí a mí se me mezcló un poquito. Se me pasó, se me mezcló. Miren. Y recuerden cómo hicimos con el dedo, miren. Ay, que no se mezcle el negro, que no se le mezcle el negro. Si se mezcla, no se preocupan, ok, pero traten de que no se mezcle. Ok. Ok, miren. Y ahí poquito a poquito vamos a ir terminando. Ya casi lo terminamos. Mister, ¿qué color estaba usando? Así, claro. Sí, claro. Mister. Sí. Acabó de entrar el teléfono de mi mami. Sí, es que se me apagó la tablet. Ok, Lisi. No problem, Lisi. Lisi, olvida mi hermana. Ok, muy bien. Miren, y pasamos el dedo, miren. Pasamos el dedo. Gracias, Mister. Y miren, ya aparece agua, miren. ¿Verdad? Y cuando termine, cuando terminen, le ponen su nombre por aquí. Ok. Cuando terminen, le ponen su nombre por ahí y le ponen el año. Acuérdense, 2021. Ok. ¿Y qué más? Su nombre, su nombre aquí y el año. Ok. Niños, se nos termina la clase. Nos vemos en un ratito en sociales, ¿ok? Ok. Adiós, mis muchachitos. Adiós, Mister. Adiós, mis muchachitos. Adiós. 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 Nos vemos. Bye, Mister. Bye, bye. En un ratito nos vemos. Bye, Mister. Bye, bye. Bye, Mister.